Decenas de manifestantes se congregaron en una plaza en el este de la capital venezolana para exigir la libertad de aquellos que han sido detenidos por razones políticas en el país. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas por manifestarse contra el presidente Nicolás Maduro o por cuestionar sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato, pese a los sólidos indicios de que perdió la votación por un margen de más de 2 a 1. Esta joven dice que su hermano fue detenido el 29 de julio tras protestas en el barrio de Caracas donde él vivía y que ahora está acusado de terrorismo. Puesto que Maduro trata de callarnos, nos dicen que no debemos exigir ni decir nada, que no tenemos derecho ni siquiera de hablar por todas las personas que están presas, no podemos tener ni siquiera videos ni nada, ¿por qué? Pues si en un momento te quitan el teléfono, vas a la calle y te quieren quitar el teléfono, vas a la calle y tienes que vivir con miedo porque se quieren meter a tu casa, te quieren agarrar y llevar, sin embargo hay hasta inocentes que hasta paseaban por las calles y el cual agarraban y se los llevaban. Muchas personas a partir de los 17 años de edad están presas. Entre los detenidos hay periodistas, líderes políticos, personal de campaña y un abogado que defendía a manifestantes. Otros han visto anulados sus pasaportes venezolanos cuando intentaban salir del país.